Tienes que ser sexy Saber bailar Saber bailar Saber bailar Eso es una fuente, ¿será? Oh, sí, estaría chido una fuente Oh, sí, yo creo que así es, ¿no? ¿Será un cuarto? ¿Eh? ¿Eh? ¿A ver? A ver, a ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Ya sé qué? Ese es tema de Ficus ¿Cómo lo vamos a decir? Porque la siguiente canción Sabe el primero de febrero No sé, hermano Tienen que darle like a... Si quieren saber el nombre, hicimos eso, ¿eh? El día de hoy Les mostraremos nuestra nueva Casa Solo por dos días Eso es nueva Esos bastardos me mintieron Unos andan por allá Vamos a iniciar de Lo primero que se ve de la casa Hasta la dulce Por acá podemos... Ey, no, no, por acá podemos ver una hamaca ¿Y? ¿Una hamaca? ¿Una hamaca? Un camacho Un camacho ¿Dónde ves la hamaca? Solito Aquí es para estar solitario, papi Porque estoy solito Porque estoy solito Abrazo, abrazo Es una hamaca Ahí podemos ver una fuente No sé si tengamos la posibilidad De poder prenderlo Falta que llegue una persona A la casa de Televisión Pueden ver que se ve celeste El agua se ve bonita options arriba Hay animales que vuela ¿Qué cuermos chas en el agua? ¿Qué le dijimos hace rato? Sí, hay animales voladores acuáticos Entonces... I gitu Tenemos la alberca Aquí hay como un comedor Donde tenemos la BOTANITA helper Senhorito La bronquita modo deja les presento un pedazo de hermosura Mira eso presionozuda Por allá también Estamos el romántico Botanita, agua Ahí hay como cosas para que Piku grabe, cosas así a lo loco Estoy tremendo, soy muy loco Tenemos playeritas de color ¿Quieren una para que se metan al mood del video? Anden Voy a mover mi short, ¿qué voy a hacer? Hay que hacer una tensión, o sea, yo les voy a poner esto Y ustedes en su TikTok van a tener que salir De una playa azul, así que, 3, 2, 1 Y ahí estamos casi Vamos a estar resolviendo eso Y sigamos con el hostel Yo quiero de lo que fuma este tipo Por acá podemos ver una entrada bastante Fachera, escalones Huecos Podemos ir acercándonos a la casa Acaba de prenderla Bueno, así se ve de fachera No, no, aquí se va a ver muy pro también porque van a prenderla Se va a ver muy fachera Miren quién acaba de llegar Acaba de llegar Allison, Leito, la amiga Y mucha banda por allá Bueno, vamos a saludar y seguimos rápido Con el house suit ¡Sí, mi sargento! Bueno, ahora sí podemos pasar a la cama En casa, perdón A la cama La adolescencia, la adolescencia Por acá podemos ver muchas maletas Grabamos un video de Leila que no puede ir a ver Bueno, ahora sí vamos a pasar a la casa Son bienvenidos al canto Podemos ver La cama Son bienvenidos al canto Podemos ver un... No sé si se considera el piso Son piso de cristal Tiene el hubo abajo Caredita, concha ¿Barritas? ¿Barritas? No, unas barritas Pero unas barras nunca se niegan No, no, tenemos un gran comedor Ahí no tienes convivencias, estás a dos metros No, 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 no Vamos a intentar platicar Pues, primero que nada Iniciamos Tienes que ser paschero Tienes que ser Muy paschero Tienes que ser sexy Saber bailar Saber bailar Saber bailar Saber bailar Saber bailar Saber bailar ¡Báquilo! Está saliendo de control un poco Viejo sabroso Ellos ya les dijeron básicamente lo que es el comedor Lo que viene siendo el comedor principal Ahora podemos ver Increíble de bienes raíces Estamos con una... Refleto de malmón Está como unos 3 por 3 3 por metro Metro y medio Desde la cocina Es como una barra bastante bonita Es afina Alumbra Refleja ¡Ay, qué bonito! Ok, podemos pasar este Es un cuarto de la... Es de tapado ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no puedo decir Si quieren grabar ver Un tercerio En otro video ¡Déjenos en los comentarios! ¡ане! Si se asustaron Dios se me asustó Pero no puede girar Tan rapido Tenemos una docena Con un olor peculiar No hay como mucha cosa De que comer Pero si Unos 3 metros cuadrados Unos fijos Pero esta pudo supera Un eelito Muy fachero Fuerte hermosa Y todos ustedes ahora si pasamos a la parte de las toallas gran escondite mi hermano eso es una fuente y pasamos por qué así hacía el bachero y me da miedo hermano la miedo viejo yo tampoco no lo había vierto hacer un cuarto hay un pulso ¡Lala, la cueva! 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 ¿Qué nos pasa? Dos metros de altura. Pasas. Ten cuidado. ¿Qué dice cuáles? ¿Qué dice cuáles? Encontramos una araña. La mamía. Esto se queda entre nosotros. Del lado izquierdo. Este es un cuarto bello. Bello para el camino. Esta es una principal. Está fresco. A ver, lo rompí a ver. Está buena, pero hay un momento de topa. O sea, está en baño. Sin regadera. ¿Sabes si monja te quiza? Hace una pompa así, machín. Ya abre la puerta y está acá, está lejos abajo. ¡Es desagradoble! Bueno, llegó Alison. Lo que les traigo diciendo hace rato. ¿Y por qué sonríes si le juega el barrojito? A ver si monja es el barrojito. ¡Eso! Vamos a seguir haciendo el house tour y ya tenemos más acompañantes. Ahora lo digo por acá. Hola. Yo te conozco. Salió en otro video. En el de la sorpresa. Ahora sí vamos al segundo piso de la casa. Vamos a ir. La fuente. Sí. En el agua. ¿Hay agua? Fresco, eh. Se ve muy caldo, la verdad. Luego lo subiendo. Yo no voy a subir esas escaleras. Yo las subo, yo las subo, yo las subo. Ay. Un cuarto de cama. ¿Quieres nada más? Un baño. Ay, 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 ay. Un baño bastante cómodo. Por acá vemos a un pico muy estreñido porque como le mete al baño. Una manita. Una manita. Una manita. Quieras con muchas ganas de bañarte. Algo no inteligente si haces eso, ¿no? Salimos del baño. Las cañas son como tareas bastante pequeñosas. Oye, ¿como que te quedas o...? Se ve muy fresca. Nosotros estamos del mismo tamaño, bro. ¿A dónde vas? ¿Cómo me haces girar, eh? Venga, va. Ay, mami, ay, mami. Loco. No fue nada, gay. Primero, sáquense eso de la cabeza. Hay varias habitaciones que son como en dos pisos. Tenemos una cama de este lado. Hay como tres así. Para de gritar un toque. Podemos ver a... A un Diego. ¡Mirante! ¿Qué hubo? Del cuarto luego salir. A la derecha tenemos exactamente lo mismo. No voy a subir porque, pues... Es casi lo mismo. Ahora sí se quiso Maru se barro. Puedo ver un balcón. Me siento de fresco así todo. Sí, mami, ¿qué le decías? Tenemos vista a la casa, ¿no? Tenemos un castillo. Tenemos que rescatar a Fiona aquí atrás. La pensión Fiona que seguramente se haya escondido a mi princesa. ¿Qué carajo? Yo digo que ahí es panda. No, 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 porque no es como un hombre. No. Bueno, tenemos una cama grande y allá arriba dos camas. ¿Cómo le mete al baño este niño? Te cagón. ¿Cómo le mete al baño? Tres veces. Es lo mismo que en el otro, pero es algo más reducido. Bueno, ahí dejamos al niño, bro. Más barras. Más barras. Cielos, que macizo. Salimos del segundo cuarto y nos encontramos. Este cuarto está más chiquito. Como pueden ver, hay una cama. Balcón. Una cama matrimonial. De cien, ¿no? Ok. Aquí, por allá. Miren. Colita. Ok, Toni. Vamos a hablar de... Sobre negocios. Pasamos. Sobre negocios, licenciado. A ver, pero siéntete hasta atrás. Este es tema de Picos. ¿Cómo vamos a decir? Porque la siguiente canción sale el primero de febrero. No sé, hermano. Tienen que darle like a... Suertísimos si quieren saber el nombre y si hubo eso, ¿eh? Tienen que suscribir y darle like si quieren saber el nombre de la canción y si hubo. También sigan a Benji. Eres grande, Drake. Tienen que ir al short. Tienen que llegar a 500,000 likes. ¿La negocio, hermano? Continuamos. Y vamos a continuar con el house. A trabajar. Tenemos la habitación, que es la misma de todas. Solo que, allá arriba, solo hay una. ¡Hola! Ahora, el closet, como ven, es de una... Manálisis. Ya estamos encontrando escondites. Vamos a llevar escondidas. Así que espérenla. 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 Pues el baño, muy fresco. O sea, aquí puedes estar arreglándote. Unido de cremita, grabándote la cara y después entras a dos maneras. ¿Cómo los maneras? Qué cara. Pedro, realmente, ¿quieres una pastilla? Un baño bastante fresco, ¿no? Por la salida que dice salir y más barra. ¿Cuántas quieres? Dos. Dos. Sencillas. Uno. Hasta a mí se me han tocado paparón. Abajo. Qué bueno. La disciplina va primero que nada, ¿sí o qué? Oye, tranquilo, viejo. Bueno, salimos del cuarto. ¡Estamos en la verdad, no desayuno, muchacho! Nos presentamos el último cuarto porque todos ya los habéis visto. Yo creo que son unos 100 metros cuadrados. Aproximadamente los invitamos a conocer. Esta hermosa belleza. Con el anterior cuarto. Aquí igual debes tener unas pláticas, supongo. Aquí llevamos a papi. Entonces, ¿qué pasó a mami? Sí, a papi. Una cama fresca, por allá, aire acondicionado. Está uniendo el calor que ya sabe. Es que aquí hay su canosita. Aquí hay su canosita. Son unos depravados. ¿Por acá? ¿Dónde va a dormir? Hola papi. ¡A la bestia! Es el closet más grande que tienen en tu vida. Un closet grande. ¿Quieres darme un bachero? Se acabó. ¿Y? ¿Te vas a dormir? Salimos del closet. A mano izquierda tenemos un baño, una luna. ¿Y? ¿Y cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando vayan al baño seguramente va a estar ahí. Así que tengas cuidado. Uy, qué rico para cuatro. Necesito uno de esos. Las habitaciones, según yo, van a ser por obra de Mike. Porque va a ser con Julieta. Entonces, vayan a ver ese video. A ver quién se quedó con qué habitación. Bueno, vamos a los tres primarios. Bueno, salimos de la habitación principal. Tenemos un tono que... Julieta, ni siquiera te... Alcanzas, ¿no? Ahí está. Mira, mira. ¿Quién soy? Mira, ¿quién soy? O sea, les voy a ir, ¿eh? The gentleman. Entramos a la sala que estábamos platicando hace unos momentos. Por acá tenemos conexión a internet. Una mesa que se ve bastante elegante. Por acá tenemos otra mesa del mismo tipo. Solo que más amplia. Bueno, pero si yo bastante... Ey, para mí que aquí nos quieren separar. ¿Para al lado de ti? Porque la pareja va a acabar. ¿Para al lado de ti? ¿Para al lado de ti? No. No hay un baño, pero sí hay un pico. No. Estás viendo acá la película con mis copas. Pero ya te tienes que ir a vivir. Entonces, he tardado en la cama. Para el simulador. ¿Para al lado de ti? ¿Para al lado de ti? No te lo veas. No te espero un vistazo a la próxima receta. Pero no te lo veas. No te lo veas. Esael. No te lo veas. ¿Para al lado, no te puede? No te lo veas. en nuestros canales, nos sigan a todas las personas en sus redes sociales, nos vemos en un próximo video y una próxima aventura.